Es que no sé si fue el lanzar que nos juntó A veces pienso, fue cupido quien nos flechó Tal vez la magia del destino nos hechizó Fue su manera de mirar, te hace soñar Solo sé que yo me enamoré de ti perdidamente Solo sé que desde que te vi no puedo estar sin verte Solo sé que una caricia tuya me enseñó lo que es volar Solo sé que mientras tenga vida no te dejaré de amar Seguro tú eres un regalo que el cielo envió Por tantas penas que mi corazón vivió Y aunque no sé si te merezco no lo sé Solo doy gracias y me rindo a tus pies Solo sé que yo me enamoré de ti perdidamente Solo sé que desde que te vi no puedo estar sin verte Solo sé que una caricia tuya me enseñó lo que es volar Solo sé que mientras tenga vida no te dejaré de amar De amar, de amar De amar, de amar De amar, de amar Yo no quiero perderte Yo no quiero perderte Porque si un día me faltas La estrella se apaga Solo sé que yo me enamoré de ti perdidamente Solo sé que desde que te vi no puedo estar sin verte Solo sé que una caricia tuya me enseñó lo que es volar Solo sé que mientras tenga vida no te dejaré de amar Solo sé que mientras tenga vida no te dejaré de amar De amar Solo sé que mientras tenga vida no te dejaré de amar Lo demás Yo no puedo estar sin verte Solo sé que al ISSue Lo demás Lo demás Porque al ISSue Lo demás Deberia El명 Lo demás Lo demás Deberia